Yo me estaba haciendo una pregunta, discúlpeme. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé por qué me estoy evitando. 45 minutos. Bueno, pero ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. Muchas gracias. Bueno, estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿qué tiene que ver esto? bueno si nosotros estos hoteles mixtos fueran para cobrar en peso no habría el hotel este construido aquí porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para comprar en peso realmente no les interesaría acumular peso ¿tú entiendes? así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución tiene que hacer la revolución precisamente para vencer el bloqueo americano para sobrevivir para vencer los obstáculos que no ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista tiene que hacer esto y lo hace y tenemos el valor de hacerlo y se lo explicamos al pueblo si este hotel es muy capitalista yo comprendo pero bueno son hoteles construidos para turistas extranjeros no para turistas nacionales pero entonces si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista del inversionista capitalista la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte no es socialismo o muerte porque estamos precisamente lo que estamos haciendo para proteger la independencia de nuestro país y lo que estamos haciendo para defender nuestro sistema social por lo menos es un turismo que se base en la asociación del estado socialista con empresas capitalistas pero es un turismo sano un turismo sin juego sin casino sin droga sin prostitución sin prostitución sin prostitución es dinero y no es dinero no es camino si no es camino si no es camino si no es camino es allí el dinero